¿Qué es el intercambio con Asia? Bueno, avanzo un poquito más con otra cuestión que es el intercambio con Asia. Por supuesto, primero por vía terrestre. El gran protagonista es Marco Polo, pero hay muchos otros viajeros. Por tierra llegó a China, llegó a India. Entonces aparece el contacto con China, la ruta de la seda. La ruta de la seda que aún hoy es un corredor importante. Y habíamos nombrado un escritor italiano que es Alessandro Barico, que tiene un librito también exquisito que se llama Seda, que habla del secreto de la seda. Porque ese es un secreto guardado bajo siete llaves por los chinos, que después los europeos descubren de dónde surgía la seda. Entonces todas esas aventuras están narradas también en forma espectacular por la literatura contemporánea. Bueno, pasamos al tercer punto, las vías de comunicación alternativas que se van a ir buscando. Porque el gran problema era el traslado. El traslado por vía terrestre fundamentalmente. ¿Por qué era un problema? Porque también hay mucha bibliografía, que no pretendo que ustedes la lean, pero a lo mejor hay algún apasionado de estos temas que le interesa profundizar. La vía terrestre, había una ruta hereditaria de las antiguas vías romanas, que era la Strata Franchígena, bueno, que recorría todas las ferias de Europa Central. Que había un gran paso que a través de los Alpes, el paso de San Bernardo, que ahí aparece, Legoff dice, ahí aparecen muchas órdenes religiosas que brindan auxilio a los viajeros. El famoso perro de San Bernardo viene también de la ayuda. El paso de San Bernardo era la alta montaña en aquella época. Hoy, bueno, hay autopistas, todo tipo de vías, pero en su momento... Ah, de ahí sale el perro. Claro, exactamente. Y hay órdenes religiosas, una fundada por San Bernardo, que va a auxiliar a los viajeros. Y hay más, hay órdenes religiosas fundadas por mercaderes, que en sus últimos años de vida se arrepienten y van a entrar en un monasterio. Y hay otros que se convierten antes. ¿Quién es el más famoso? San Francisco de Asís. Hijo de ricos mercaderes. ¿Se acuerdan la escena de la película de Franco Zeffirelli, cuando arroja toda su ropa de seda rica a la plaza y sale desnudo? ¿No? San Francisco de Asís también una familia de mercaderes que renuncia. Entonces está esas idas y vueltas del renunciamiento al dinero, pero está muy presente el rol del mercader. Y ahí hay un fragmento que me encanta, porque muchos de estos que se convierten eran ricos que se vuelven pobres. Pero lo que dice Legoff en una Europa todavía hundida en la miseria, cuando viene la peste negra, una cosa es hacerme pobre luego de haber sido rico, que haber sido siempre pobre. Porque el que es rico y se hace pobre hay una voluntad propia. Hay toda una carga simbólica, religiosa, determinada, muy distinta al que siempre fue pobre. Un mensaje bárbaro. Me dejó pensando, porque claro, el que siempre fue pobre está ese rencor frente al rico. Ahora, el que fue rico y renuncia para ser pobre es muy distinto, porque hay una voluntad. Claro, aparte conoció lo otro, pero es muy distinta la actitud del que nunca conoció la riqueza. Esa cuestión aspiracional siempre presente. Me pareció un comentario muy lindo, que está... Ustedes lo tienen PDF, no tienen que conseguir el libro Legoff. Bueno, lo que quería mencionar es que el problema de la vía terrestre se le presenta la alternativa de la vía marítima, que en la baja edad media lentamente mejoran las técnicas de transporte marítimo, muy lento, porque todavía hay muchas limitaciones que vamos a ir recorriendo, pero no es exclusivamente el corredor por la vía franchilla en la que nombramos, sino que también a través de Gibraltar, de Génova o de Venecia, vamos a poder llegar también a la otra zona tan importante que es la Liga Anseática y el norte de Europa. Entonces, hablemos de las vías de comunicación brevemente, porque hace un tema tan actual como la logística, ¿no es cierto? Las vías terrestres, había dos tipos de caminos para que nos pongamos en situación, porque si no, no nos ponemos en situación, por ahí estaban los caminos de herradura, que significa que no soporta la rueda, hay que ir a caballo o con bueyes o con mulas o a pie. Entonces, el camino de herradura, que todavía hoy hay turismo rural en algunos países de Europa, donde se hace el camino de herradura tal o el camino de herradura tal otro, donde no permite rodaje, que era muy tortuoso. Sí, mucha piedra. Claro. Y después está la carretera, de ahí viene la palabra carretera de carro, que admite carros. Igual que en algunos pueblos europeos van a ver que las calles se denominan carreras. Por ejemplo, yo viví en España, en Madrid, en una carrera de San Jerónimo, que pasa por las cortes. ¿Era carrera de San Jerónimo? Claro, porque pasaban carros. Entonces, carrera. Las carreteras para carros. Ahí sí hay un avance. Eran escasas, pero estaban preparadas. Algunas incluso, era el antecedente, que mucho tiempo después van a ir al ferrocarril, van a ver, bueno, eso ya vienen desde los etruscos, que tenían como especie de rieles, ¿no? Para los carros. Entonces, la vía terrestre, entonces tenemos esas dos. La carretera, que es una superación del camino de herradura. Y después tenemos las dificultades que tienen los caminos terrestres. Algunas dificultades, ahora esto noticia en los diarios, que no dejamos pasar los barcos para Paraguay porque les cobramos un peaje. Vieron que hay lío de, a ver si todavía vamos a hacer una segunda guerra contra el Paraguay. Esta gente, antes de que se vayan, nos dejan una guerra. Esperemos que no, que se resuelva. Pero volviendo a la Edad Media, cuando caminabas, por un camino había impuestos. Por ejemplo, hay libros que se dedican al derecho de portazgo. Es decir, paso por un lugar, solo porque pase por un determinado dominio de un ex señor feudal, o de un príncipe que domina un área geográfica muy pequeña, tengo que pagar un derecho de portazgo. Como también existían los asaltos continuos. En las crónicas medievales están narrados bandas de asaltantes, que a lo mejor habían pertenecido a determinado, o sea, brindaban servicio a determinado señor feudal y se transforman en mano obra desocupada. Los asaltos son continuos. Los peajes, los peajes permanentes. Acá, por ejemplo, cuando observamos un puente medieval, bueno, en realidad este es un puente de la Antigua Roma, que en la Edad Media se le hacen algunas modificaciones. Por ejemplo, la torre para el peaje, como en la actualidad. Pero esta torre es porque se ubicaba, uno cuando para pasar por el puente tenía que pagar un peaje, ¿no? Entonces los peajes... Construcción alta también. Claro, y porque también para la observación, para defensivo, se llama uso poliorcético, estas torres, ¿no? Para uso defensivo. Bueno, la cuestión es que había que pagar... Y se quedaban, o sea, de ahí que... Claro, claro. Y además, bueno, yo la otra vez estaba leyendo lo que costaba, creo que lo resolvieron los brasileros, pero ir de San Pablo al puerto de Santos. Creo que había que... No sé los costos que representaba para un transportista en Brasil de San Pablo al puerto de Santos. Y en nuestro caso, que creo que les puse la cifra, que es más caro transportar soja de resistencia a Chaco a Rosario que de Rosario a Hamburgo. ¿No? Creo que nos cuesta 50 dólares la tonelada transportar soja de Chaco a Santa Fe hasta el puerto de Rosario y 32 dólares... Bueno, hay muchas variables, ¿no? Llevarla a Europa. ¿Por qué se exporta todo? Bueno, los problemas también que tenemos de nuestro transporte interior. Pero en Europa era un costo. Estamos hablando de transporte terrestre, ¿no? Y después los bloqueos por el clima, por supuesto, los bloqueos por condiciones climáticas, especialmente para ir de Italia al norte de Europa, era atravesar los Alpes, ¿no? Que era el grave problema. Especialmente en los inviernos, cuando las condiciones climáticas eran adversas. Por eso se presenta el problema del costo del flete. Esto está calculado por algunos economistas especializados en el medioevo. En el caso de los cereales, son cifras redondas, ¿no? Porque hay tablas muy complejas. 150% de costo del flete para los cereales, yendo de Italia a Países Bajos, por ejemplo. Y en el caso de los productos reducidos, que ocupan poco espacio, como pueden ser las drogas, los perfumes, o las artesanías, el 25%. Y entonces se presenta la alternativa de la vía de los ríos. Entonces aparece el desarrollo de los canales, que después, en el siglo XVIII, en Inglaterra, van a ser un motor de la revolución industrial, pero ahora hablamos de los canales del continente europeo, y de las cuencas de los ríos, ¿no? Entonces es muy importante en la Baja Edad Media hablar, por ejemplo, de la cuenca del Po, el Valle Padano, le llamamos hoy día, ¿no? Esa zona del norte de Italia, tan apta para la agricultura intensiva, ¿no? En la actualidad, que es el Valle Padano, que hasta hace poco ha sido noticia por las graves inundaciones que hubo en el Valle del Po. Sí, hace dos meses. Y hace seis meses o siete meses era la sequía. ¿Se acuerda que los peluqueros no le dejaban lavar el pelo a la gente en Rímini? Fue noticia por eso, por la escasez de agua. Eso muchos lo atribuyen al cambio climático, y después las inundaciones, todo lo contrario. Sí, increíble. Bueno, ahora está en Madrid el problema del agua, hoy, ayer fue noticia, pero me resultó una cosa muy contrastante, más que en algunos pueblos donde me ha tocado vivir en determinadas circunstancias, donde estaba la sequía, y meses después las grandes inundaciones. Este es un valle muy fértil, casi que no hay piedra, frente a los apeninos, y arriba a los Alpes, que es el Valle Padano. Que bueno, ahí aparece la gran variedad de tomates que hay en Boloña, que hace una feria del tomate. Hoy se hablaba de la calidad de los... Claro, claro. La calidad de los productos, la variedad de manzanas, 30 especies de manzanas, de tipos de manzanas distintas. Bueno, la calidad de los productos en estas regiones de Italia, increíble. Bueno, pero me voy a ir por las ramas. La otra cuenca, la del Ródano, que va a unir el sur de Francia, mediterráneo, con el interior. Va a llegar hasta Suiza. La cuenca del Ródano, también importante, que se va a conectar vía terrestre con la otra cuenca del Luar y del Sena, que va a permitir llegar al canal de la Mancha. Hoy día, la cuenca del Ródano también es un lugar de intenso tráfico comercial en la actualidad. Después tenemos la cuenca del Rhin y del Danubio, que se lo han disputado en las dos guerras mundiales del siglo XX, que también el Rhin y el Danubio va a poner en contacto el Mar del Norte con el Mar Negro. ¿No es cierto? También un complejo sistema de balsa se va a ir desarrollando. Estamos en la Baja Edad Media. Los canales de los Países Bajos, que hoy, aún hoy, nos sorprenden. Y aparte, hechos por la mano humana, todo un trabajo de ingeniería hidráulica. Ingeniería hidráulica compleja, claro, que empieza en la Baja Edad Media, después en Países Bajos le van a ganar tierra al mar, con complejos sistemas de diques. Bueno, un trabajo... Las barcazas sí. Claro, claro, claro. Y las barcazas que también llegan a... ¿También hubo problemas? También, sí, sí, sí. Y también, bueno, uno está acostumbrado a ver el Sena a la altura de París, pero también el Sena tiene un complejo sistema de canalización, ¿no? Que une distintas localidades. Ahí congelado. Bueno, el problema del verano, el invierno, las condiciones climáticas. Acá hay un mapa, un plano que es un poco posterior a la Edad Media, no es de la Baja Edad Media, es del Renacimiento, pero ven el complejo sistema de canales que tiene Ámsterdam, ¿no es cierto? Ah, pasa por toda la ciudad. Claro, toda la ciudad, claro, claro. Bueno, cuando vayan a Ámsterdam, hoy la moneda nuestra no nos permite... Mejor no hablemos de esas cuestiones, porque yo me tenía que ir a un congreso, pero renuncié, porque... solo la matrícula eran 200 euros y la universidad me reconocía, no sé, 5.000 pesos, 7.000 pesos, era algo como para un café. Bueno, no esta universidad, otra, ¿no? Bueno, los canales que se extienden no solo a Ámsterdam, sino a todos los Países Bajos, que fue... Esta es una foto de Google Earth, ¿no? Que ahora... Una captura de pantalla muy simple que ustedes también pueden conocer. La Cuenca del Luar también es interesante porque... porque hay un estudio que nos habla de los peajes en las vías fluviales, que es un estudio que ha hecho la profesora Elizabeth Sador a Río, que estuvo estudiando en la Baja Edad Media los puntos, los puentes y los puertos internos. Puertos me refiero, no al puerto que estamos acostumbrados, puerto marítimo o puerto fluvial, sino puertos me refiero que hay peajes, aduanas, complejo sistema de aduanas que había también en la Edad Media. Que la Unión Europea fue un gran logro, imagínense, que nosotros no hemos podido lograr en el Mercosur. Bueno, esto con respecto a los avances de las vías de transporte. Las vías fluviales fueron un avance frente a las terrestres, pero en realidad el gran avance va a ser el tercer punto que son las vías marítimas. Es un mapa actual de lo que se llamaba Banana Azul, que acá está pintado de rosa, porque en realidad acá muestra las principales rutas de transporte de mercancía en la actualidad del sindicato de camioneros, de uno de los sindicatos de camioneros franceses, donde muestran el complejo entramado que hay en la actualidad, hoy día, que el sindicato de camioneros europeos es muy fuerte también. Bueno, cuando te hacen un paro se para Europa, que hubo paros también. Las vías marítimas es a lo que quería llegar, porque esto fue un avance muy importante por el abaratamiento de los fletes, que tiene su riego, porque las vías marítimas tenían el riesgo de los naufragios, que en las crónicas medievales están relatadas, porque los barcos todavía no tenían la... La gran revolución marítima va a ser el capítulo siguiente, el Renacimiento, cuando aparezcan navegantes genoveses, venecianos, uno como, por ejemplo, Colón, que va a haber un gran avance a partir de los portugueses, que establecen incluso una escuela etnáutica, un príncipe, un hijo de un rey en Portugal, pero por ahora en la baja edad media estaba el gran riesgo de los naufragios, el riesgo de la piratería, ¿no? de los asaltos en plena alta mar, la poca capacidad de los barcos en la baja edad media, para que se den una idea, la Cogen, que eran los barcos del norte de la liga ansiática, los más grandes, el límite eran 200 toneladas, y hoy, más de uno de ustedes trabaja en comercio exterior y creo que un container pesa 28 toneladas, ¿no es cierto? más o menos, y bueno, 10 containers, menos de 10 containers, imagínense que comparado con la escala actual, que no sé, creo que hay barcos que llevan miles de containers, ¿no? Cada uno de 28 toneladas. Hay barcos que meten yates. Impresionante, bueno, acá era como el equivalente hoy a menos de 10 containers, y el otro problema era, además de la poca capacidad, la poca velocidad, a mí había un problema de velocidad que solamente equivale a más o menos 9 nudos, es muy variable, estoy haciendo un promedio porque hay una gran diversidad de barcos, pero aparece Génova y Venecia que son los grandes competidores a la vía terrestre, entonces empieza la prosperidad de Venecia y Génova en la baja edad media. Hay libros apasionantes, artículos de revistas científicas que nos hablan de los viajes por mar y por tierra en la edad media, que yo, bueno, yo me tomé el trabajo de hacerles un resumen con estas diapositivas para evitarles el problema de tener que leerlos, a mí me apasiona este tema, es realmente increíble lo que han logrado de la investigación científica en universidades europeas con documentos a veces difíciles de encontrar, pues no es la proliferación de datos que hay en la actualidad, y entonces nos muestran que pese a las dificultades del transporte marítimo, el costo del flete, estos son números muy redondos porque como les dije antes hay cuadros complejísimos, para productos, para cereales, o sea, para productos de gran volumen, transportar por mar implicaba un 15% del costo del flete y los productos reducidos como artesanías, perfumes, drogas, apenas el 2%, frente recuerden que el costo del flete por vía terrestre, entonces acá hay un abaratamiento en la baja edad media del transporte, eso también va a estimular, va a incentivar el comercio, a eso quería llegar, simplemente con esta comparación entre las tres grandes vías terrestres, fluvial y marítima. Hoy sigue siendo igual entre la aerita marítima. ¿Ah, sí? Bueno, los datos actuales desconozco en profundidad. No sé los porcentajes, pero será mucho más barato traer algo de China en banco que en el flete y aparte transportarlo por tierra. Bueno, creo que yo les puse algo muy ingenuo, ¿no? Pero acá les había puesto que TEU es un contenedor, ¿no? 23.000 contenedores poder llevar un barco hoy día, o sea, 644.000 toneladas, estos son datos muy prosaicos, ¿no? ¿Eh? Ahí está la cuenta que es mi alrededor. Claro. Y el problema que fue noticia hace unos cuantos años, transportar soja de Chaco a Rosario en el 2011 costaba 50% más que enviarla a Europa. Esto es lo que había salido en el cronista comercial que lo recorté en su momento porque me parecía un dato interesante, ¿no? 700 kilómetros nos cuesta 50 dólares la tonelada de soja en número del 2011, no sé hoy. Y llevarla al puerto de Rotterdam que son 11.000 kilómetros 32 toneladas. Lógicamente, que ahí vemos la diferencia entre transporte marítimo de transporte terrestre. Pero además de los costos de transporte internos nuestros. son 11.000 kilómetros. Son 11.000 kilómetros de transporte terrestre. Son 11.000 kilómetros de transporte terrestre. Son 11.000 kilómetros de transporte terrestre. Son 11.000 kilómetros